Los Chiefs avanzan a su sexta final de conferencia, dejando en el camino, una vez más, a los Buffalo Bills. Este partido, que se definió por marcador 27-24, tuvo cinco cambios de liderato. Finalmente fue la falla del patedor Tyler Bass desde 44 yardas, con 1.43 en el reloj, lo que definió el encuentro. A Holmes completó 215 yardas, 2 touchdowns y cero intercepciones. Sus targets principales fueron Travis Kelsey, 75 yardas, 2 touchdowns, y Marquez Valdez-Candlin, sorpresa, 2 recepciones y 62 yardas. Al sea, Pacheco por tierra también tuvo una noche importante, con casi 100 yardas y un touchdown en 15 acarreos. Que Chiefs avanza a final de conferencia ya no es sorpresa, y que Bills decepcione, tampoco. Y es que este roster de los Buffalo Bills estaba diseñado para competir y ganarlo todo en este año. El contrato de Josh Allen se vuelve bastante más caro en 2024, y esto significa que estarán con menos 40 millones de dólares en espacio salarial. Llegó el momento de recortes importantes en Buffalo, y ninguno será más importante que el receptor Stefan Dix. Un jugador de 30 años, que tuvo muy mala producción en la segunda mitad de campaña, y que parece ser un cáncer de vestido. También fue muy cuestionada la decisión de jugársela en cuarto down en su propio campo, de Sean McDermott. Buscó una jugada de engaño con DeMar Hamlin que sinceramente no engañó a nadie. San Francisco sobrevivió contra los Packers, y es que necesitaron una segunda mitad poderosísima para superar a Jordan Love y compañía. El marcador fue de 24 a 21 con 128 yardas totales y dos touchdowns de Christian McCaffrey. Anota con 1.07 en el reloj y fue una diferencia que no pudo superar Green Bay. El quarterback Brock Purdy tuvo problemas de precisión bajo la lluvia y completó su noche con 59% de pases, 252 yardas, un touchdown y cero intercepciones. Su receptor principal fue George Skittle con 4 recepciones, 81 yardas y un touchdown. Hay que vigilar el estatus de Divo Samuel, quien salió en el primer cuarto con una lesión de hombro y no pudo volver. Es seria duda para final de conferencia. Por su parte, Jordan Love tuvo momentos importantes, pero también varias equivocaciones. 62% de pases completados, 194 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones en la segunda mitad. A eso le sumamos las fallas de su pateador Carson Anders, San Francisco es el justo ganador de este duelo, que lo tendrá como local en final de conferencia. Ganaron los Lions, el equipo del pueblo, a unos bucaneros respondones, pero que no tuvieron la defensa para detener a Jerry Goff y a Jameer Gibbs. Goff completó 70% de sus pases para 287 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones. ¿Qué me dicen del novato? 114 yardas y un touchdown en 13 toques de balón para el corredor Jameer Gibbs. Amorant St. Brown, 77 yardas, un touchdown. El ala cerrada Sam Laporta, 9 recepciones, 65 yardas. Ellos también apoyaron de forma importante. La defensa del coordinador Aaron Glenn tuvo 4 capturas y 2 intercepciones. Ninguna más costosa que la de los bucaneros en su última serie ofensiva. A los bucaneros, Baker Mayfield tuvo casi 350 yardas y 3 touchdowns. Una de las intercepciones no fue culpa suya, pero la segunda sí, y ahí se terminó el partido. Y Baltimore le puso una paliza 34-10 a unos Houston Texans que no tuvieron ofensiva. Lamar Jackson tuvo 252 yardas totales y 4 touchdowns. Completó 73% de sus pases y no entregó el balón. Justice Hill por tierra, 77 yardas, Safe Flowers 41 yardas y el ala cerrada ASEA Likely 34 yardas más un touchdown. Todos importantes para Baltimore. La defensa del coordinador defensivo Mike McDonald limitó a Houston a 213 yardas y un touchdown. Y es que Houston no pudo anotar un touchdown en ofensiva ni en defensiva. Tuvieron que conseguir su único touchdown en equipos especiales. CJ Stroud promedió 5.3 yardas por intento de pase después de promediar 13 yardas por intento de pase contra los Cleveland Browns. De esta forma se definen las finales de conferencia. Kansas City Chiefs contra Baltimore y los Lions visitando San Francisco. ¿Quién crees que gane? Háganos saber en la que sigue comentarios. Salvemos. Las Vegas Raiders confirmó a Antonio Pierce como su head coach para la temporada 2024. Merecido premio después de levantar al equipo con récord 5-4, incluyendo una victoria por paliza contra los Chiefs. Jugadores importantes como Max Crosby y Devante Adams ya le habían dado su apoyo a Pierce. Faltaba que el dueño lo hiciera y finalmente así sucedió. Durante su mandato, los Raiders fueron el equipo que menos puntos permitió en la liga con 16 por partido. Tu trabajo será estabilizar la defensa, motivar al locker room, encontrar coordinador ofensivo y buscar nuevo coreback. No se sorprendan si hacen movimiento en el draft para tomar a Jaden Daniels de LSU, el actual Heisman de colegial. Hay fuentes en conflicto sobre el futuro de Bill Belichick con los Falcons. Algunos reporteros dicen que ya está prácticamente hecho, mientras que otros aseguran que siguen en búsqueda de head coach. Van a entrevistar a Mike Grable y a Jim Harbaugh en Atlanta esta semana. Los Eagles despidieron a su coordinador defensivo Sean Desai y a su asistente defensivo Mike Patricia. El head coach Nick Sirianni sobrevive una temporada más. Los Titans entrevistaron al ex head coach de Stanford, David Shaw, lo cual lo convierte en el décimo candidato para su vacante. Y los Chargers entrevistaron al coordinador ofensivo de los Lions, Ben Johnson, el pasado sábado. Aunque el favorito sigue siendo Jim Harbaugh. En lugar de izquierda de los Chiefs, Joe Thune sufrió una lesión de pectoral y es seria duda para el juego contra Ravens.